Por el Distrito Electoral Santa Cruz, Fórmula 2, Pablo Gerardo González. Señor diputado Pablo Gerardo González, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución. Y por la memoria de Néstor Kirchner, sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude. Y si no, él y la patria lo demanden. Queda usted incorporado.